¡Corriendo y es hermoso! ¡Va corriendo y es hermoso! ¡Bajaré! ¡Es el Santa Coloma! ¡El Coloma del grillo y el patillo! ¡Ay, Dios mío! ¡Está listo, se canta! ¡Por poco, se te canta el Coloma! ¡Solid impresionante del mentón, Colo! ¡Solid impresionante del mentón! ¡Aquí salió el poderoso Coloma! ¡Es que viene Coloma, que es el cabello! ¡Y este es el cojo en mitad! ¡Dale para adelante, Paco! ¡Dale para adelante! ¡Aquí salió el poderoso Coloma! ¡Aquí salió el poderoso Coloma! ¡Aquí viene Coloma, que es el cabello! ¡Y este es el cojo en mitad! ¡Dale para adelante, Paco! ¡Dale para adelante! ¡Va corriendo y es hermoso! ¡Va corriendo y es hermoso! ¡Bajaré! ¡Es el Santa Coloma! ¡El Coloma del grillo y el patillo! ¡Ay, Dios mío! ¡Está listo, se canta! ¡Por poco, se te canta el Coloma! ¡Solid impresionante del mentón, Colo! ¡Solid impresionante del mentón, Colo! ¡Ahí está el Coloma! ¡Checo de San Raja! ¡Le da oler su tecana! ¡Le da oler su tecana! ¡Este es el Coloma del grillo patillo! ¡Y del ranchito del salvador, Guanajuato! ¡Solid impresionante! ¡Haciéndole olor al monte de la ganadería! ¡Solid explosiva de este todo! ¡Solid explosiva del Coloma! ¡Y así va solo a metar un pito, Chascadi! ¡Pero ya fue el Checo de San Raja! ¡Le coloca un cabecero sumamente increíble! ¡Señor cabecero de echo! ¡Señor cabecero de echo! ¡Como al cabecero le pegó el Checo de San Raja! A los Merititos Cuartos Gallo, a los Merititos Cuartos lo madrugó, ahí lo lleva bien pegado, ahí lo lleva, ahí lo lleva, ahí va el fial, ahí va el fial, no, 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 no es bueno el fial, no es bueno el fial, en esa no se firmó el contrato, no se firmó el contrato, aquí viene Raulín Espinosa, Raulín puede ser el mero cabonero, Raulín puede ser el mero cabonero, tirando ese y ese falla, tirando ese y ese falla, Carlos Alcantafloja, Carlos Alcantafloja, ahí viene, perdito de San Blanco el que tiró, Coloma de los Patiños, Aguacheco, cero confianza ese todo, es el enrachado Coloma, el enrachado Coloma, cero confianza ese más uno, Ese es un bandial, cierra los chuladas, y le van a dar piso al coro, y le van a dar piso al macuño, y le van a dar piso a ese coro, el coro amenaza con caer y no amenazó ya Empresa HP